Continuamos con el análisis político de Albuquerque Ponce de la Garza, precisamente sobre el plan de seguridad que presentó Andrés Manuel López Obrador y lo que impactaría en Guanajuato. Nuevo paradigma en seguridad en Guanajuato. Cuestión Asfito, buenas tardes. Javier, muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa. Pues sí, tenemos un nuevo paradigma, el plan de seguridad que se presenta a nivel federal y sobre todo las implicaciones que va a tener a nivel local. Hemos venido manejando y hemos venido viendo cómo los grupos de coordinación ahora van a estar coordinados o liderados por un nuevo personaje que no va a ser muy bien visto y que no es muy bien recibido. El superdelegado Mauricio Hernández viene a ser él quien vaya a encabezar y a coordinar los trabajos. ¿Qué tanto? No lo sabemos todavía porque no está del todo bien definido. Pero de que viene a trastocar lo que se ha venido estando manejando y la manera de los trabajos, pues vamos a ver. Ahora, aquí lo que es interesante es la parte política. Morena es la segunda fuerza en el Estado. Tiene presencia y ha estado condenando y exigiendo transparencia y resultados. El coordinador de estos trabajos va a ser Mauricio Hernández de Morena. ¿Y qué va a suceder con esos esquemas de oscurantismo que se ha venido manejando a ese nivel? En el actual procurador y el secretario de Seguridad Pública. ¿Qué vamos a empezar a ver? ¿Qué vamos a empezar a nosotros a conocer como ciudadanos y sobre todo las herramientas que le puede dar como partido para ciertas cosas? Bueno, sabemos que debe de haberse crecido en otros temas o asuntos, pero hay temas, cifras que todavía están muy cuestionadas. Entonces, quiero preguntarme hasta dónde se va a cambiar esa esquema de trabajo, ¿no? Y creo que va a ser sustancial. Correcto. No, sobre todo yo creo que la falta todavía de claridad, pues hace que todavía se hagan muchas suposiciones. Lo que, vamos, el hecho de que haya falta de claridad todavía en el planteamiento, también hace que haya muchas sospechas. Digo, porque creo que es un plan que estaba muy esperado. Entendemos, finalmente, que es una presentación muy política, muy ejecutiva. Únicamente se dan a conocer las directrices. Pero yo creo que sería bueno que transparentaran ese plan, en el sentido, pues, estricto de las políticas que se van a implementar. Para saber qué papel va a fungir el delegado que mencionas, el superdelegado. Yo creo que tiene un perfil mucho más político. Por eso llama la atención que él también vaya a coordinar trabajos de seguridad. Porque prácticamente va a ser multifuncional y plurifuncional, ¿no? Pues eso va a ser un contrapeso. Ahora sí, con la chequera y con el garrote y con la inteligencia, pues va a ser un contrapeso natural del gobernador. 100%. O sea, ya no hay duda a lo que viene. Y dos, lo que hay que ver es cómo se va a instrumentar. Y, este, Mauricio, no tiene experiencia en cuestiones de seguridad pública. Mucho menos, ya ni local, mucho menos a nivel nacional, para poder hacer esa coordinación. Es verdad que va a correr a cargo de una gendarmería o de una nueva unidad del ejército. La Guardia Nacional. De la Guardia Nacional. Pero, digo, donde se integra la gendarmería, la Policía Federal y ya como dijeron marinos y militares. Pero, ¿qué va a suceder con la Policía Estatal? ¿Qué va a suceder con las policías municipales? ¿Qué va a pasar con ese famoso mando único? ¿Lo van a seguir? ¿Va a desaparecer? ¿Lo van a tratar de mantener? Eso es lo que no es. Todavía hay mucho, mucho por aclarar. Pero, de que viene a ser un actor que no estaba sentado en esa mesa y que no va a ser cómodo, eso ya no hay duda. Va a ser un actor muy, muy incómodo, sentado en la mesa de decisiones, coordinando las acciones. Y él va a hacer a través del canal de comunicación con las instancias CANS-3-3 y la cuestión es, ¿qué va hasta dónde? ¿Hasta dónde va a actuar? ¿Cómo va a deslindar lo político de lo que es meramente operacional? Hay muchas dudas, pero definitivamente los índices son muy altos, los índices de violencia, los índices, la percepción de inseguridad, tanto de los ciudadanos como de los empresarios, es muy alto. Todo el mundo está exigiendo respuestas y está exigiendo resultados en materia de seguridad. Viene muy cuestionado el tema del procurador carnal a nivel estatal y va a ser un actor y vamos a ver muchas declaraciones, vamos a ver muchos capítulos de un libro que apenas ni siquiera sabíamos que había que leer. Fíjate que me llama la atención las reacciones que hay en Guanajuato al respecto, sobre todo del círculo empresarial, en el sentido de que realmente no les causa escozor el plan tal cual. Ni siquiera esta vertiente que me mencionas con el superdelegado, ellos dejan de lado todo este tipo de temas. Ellos lo que piden es una coordinación, ni siquiera el tema de la Guardia Nacional les hace ruido, cuando en otros estados es lo que principalmente hizo ruido, es decir, aceptaron todo lo demás, pero no una Guardia Nacional con esta controversia que ha causado la intervención del Ejército en temas de seguridad pública. Y aquí en Guanajuato, tú lo sabes bien, aquí aceptamos la intervención del Ejército en los temas de seguridad pública porque la percepción es diferente. Aquí en Guanajuato el Ejército tiene una imagen mucho más favorable que la que pudiera tener en Oaxaca, en Tamaulipas, en Guerrero, inclusive en Michoacán, que no es tan lejos. Entonces, está bien, quieres meter una Guardia Nacional, quieres meter el Ejército, adelante. Eso ya lo han hecho otros. Lo que queremos es que por fin haya coordinación. Curioso, pues, el cambio de prioridades que hay aquí en Guanajuato. No, y por eso le insisto, ¿no? Esa coordinación va a estar a cargo del líder político de la oposición. Entonces, ¿y qué va a estar en coordinación con el gobierno federal? Y ahí es donde vamos a empezar. A ver, viene una votación que va a influir demasiado ahora sí las opiniones. Van a influir demasiado, Morena, en la designación del nuevo fiscal aquí en Guanajuato, que independientemente de lo que pase en Guanajuato, digo, perdón, a nivel nacional, nosotros tenemos que estar atentos a ese evento. Y si es verdad, lo que estamos pidiendo y estamos exigiendo son resultados, coordinación, resultados. Y que los índices de percepción y de delitos bajen notoriamente, sentirnos más seguros. Y ahí es donde vamos a ver qué está sucediendo, ¿no? Y qué va a suceder. ¿Cómo ha carecido Guanajuato, no? De coordinación. Se ha notado, ¿no? Entonces, vamos a ver. Es un actor que no estaba. Es un actor lógicamente nuevo, con otros tipos de intereses, sin vinculaciones al gobierno estatal, como han sido siempre todos los demás. Inclusive, acuérdate, la suerte de un general de una de las olas militares que dejó después de la crítica, que le pidieron al presidente de la República que lo cambiara. Y lo cambiaron por una crítica en relación a la falta de coordinación para atender este tipo de hechos, ¿no? Entonces, las reglas del juego cambiaron, hay un nuevo integrante que va a venir a trastocar todo y vamos a ver cómo nos adaptamos nosotros en Guanajuato. Los panistas, Carlos Amarripa y Álvaro Cabeza Vaca, y los generales de las dos zonas militares, cómo se van a integrar, más la PGR y cosas de ese tipo, que tienen que estar todos en comunión en ese grupo de inteligencia y de coordinación de trabajo. Correcto. Y hoy hay un ingrediente adicional, el fallo de la Suprema Corte. ¿Tuviste oportunidad de verlo? No lo he dicho, nomás a grandes rasgos el fallo, donde sí se le da... Todo indicaba que iba a ser declarada anticonstitucional a la Ley de Seguridad Interior y pues no. Esto fue por el otro lado. Entonces, tiene unas reglas de operación el Ejército, lo cual era urgente y necesario. Y pues ya se tiene, y ahora ya nada más, ahora va a coordinar los trabajos de esta nueva Guardia Nacional y pues vamos a ver cómo va a funcionar. Todavía hay muchas preguntas, muchas dudas. Falta que se despejen demasiado y se aclaren situaciones, pero ya está en marcha este nuevo esquema y una nueva etapa. Correcto. Pues Pito, hay que seguir muy expectantes de lo que vaya ocurriendo y cómo se vayan decantando las decisiones. Por lo pronto a nivel estatal, a partir del 1 de diciembre es cuando realmente vamos a tener más claridad de lo que ocurre con el gobierno de López Obrador, ¿no? Así es. Correcto. Adolfo Ponce, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Gracias, Adolfo Ponce de la Garza. Gracias.